Cientos de migrantes que vivieron por más de un año en precarias condiciones en un campamento improvisado en el norte de México, a unos pasos de Estados Unidos, fueron desalojados este pasado domingo, dijeron las autoridades. Los cerca de 400 migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, fueron trasladados en autobuses a tres albergues en distintos puntos de la fronteriza tijuana, donde podrán permanecer por tiempo indefinido, dijo mientras concluía el operativo la alcaldesa de la ciudad. En videos compartidos en redes sociales se observó un operativo con decenas de efectivos de seguridad, incluyendo a uniformados de la militarizada Guardia Nacional, mientras familias con niños pequeños tomaban sus pertenencias y salían del campamento cercado con mallas metálicas. La alcaldesa aseguró que ninguno de los efectivos estaba armado y que incluso la gente tomó sus cosas y comenzó a subir por su voluntad a los camiones, porque habían sido notificados previamente de que serían trasladados a otro lugar. El campamento en el Chaparral surgió en febrero del 2021, cuando más de 2.000 migrantes centroamericanos llegaron a la frontera norte en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos. Ha visto un flujo récord de migrantes hacia el país vecino, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza registró en el año fiscal 2021 más de un millón de indocumentados en la frontera con México. Cada año miles de centroamericanos huyen de la violencia y pobreza en casa y emprende un largo y peligroso viaje rumbo a Estados Unidos.